Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen viernes. Ya llegamos al día viernes, otra semana que vos y yo terminamos juntos. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas semanas? Y se van pasando. Y se va pasando el año y nos damos vuelta y vamos a estar desempolvando el arbolito. Pero no, primero tenemos que recibir la primavera, que faltan ya pocos días y empiezan, como ya les dije, los pajaritos. Y las florcitas. Y hoy te tengo unos secretos, pero súper jugosos. Pero jugosos, ¿viste? Como esas naranjas cuando uno va a la frutería y le dice te pido por Dios porque si no... Yo le hacía un agujerito así. Y súper jugosos son esos secretos y los adelantos. Hoy sí, los últimos adelantos de Yo no creo en los hombres. Claro, porque el día lunes no hay adelantos para el martes porque el martes es la gran final. Y vieron que ya al final se tienen que resolver los conflictos. Hay que disfrutar nada más que del capítulo. Así que hoy se vienen los últimos adelantos de Yo no creo en los hombres porque la semana que viene, el lunes y martes, y se fue esta novela. Ay, ya está. Me dijeron resumir. Viene lo imperdonable. Lo imperdonable, lo imperdonable va a ser esta noche, día viernes. Las chicas, ¿qué tenemos que hacer? Clavarnos los tacos a aguja. Salir a tomar algo entre nosotras. Por supuesto, los patas sucias de los maridos, novios, hijos, padres serán atendidos al fin de semana. Y de qué vamos a charlar el tema del día de hoy para que charlemos las chicas son los mensajitos de texto. O los mensajitos de WhatsApp. Los mensajitos, viste que te vienen así al teléfono y vos decís, no, ¿qué? Y ahora, ¿qué hago? Estás adelante de alguien o sabés cómo disimular la foto, señor director. Porque me acordé de esta escena mía y personal y de... No, me quería matar. La verdad que me quería matar, me quería matar. ¿Me vas a mandar la foto o no me va a mandar la foto? Después no me digan que yo estoy lenta, ¿eh? Ahí está. Bueno, listo. Miren esa foto. Listo. Ahora, sáquela. Póngala por ahí atrás que la voy a explicar. Esta fue una publicación. Pero en realidad, lo que no sabía el fotógrafo, cuando yo empezaba recién a salir con mi novio, eso fue hace como dos años y pico. Muy lindo, viste que te enganchan y vos estás feliz de la vida. La publicación. Pero en realidad, la foto, 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 era lo que yo estaba leyendo acá en este celular, que era un mensaje. Miren la boquita mía, cómo me estoy mordiendo el labio inferior, como diciendo, ¿y ahora cómo salgo de esta? Con esto que me acaba de llegar. Esa era la foto. Lo que no se me cuenta el fotógrafo, que la foto para publicar era lo que yo estaba viendo, que no sabía suicidarme con una galletita de agua o qué hacer. Y cuando vi publicar esta foto, dije, no, mi amor. Ese clich, clich, clich no era. El clich, clich, era eso. Cuando vos recibís un mensaje y decís, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Por Dios. A los varones, viste, bueno, reciben cualquier cosa, porque entre ellos, viste, se van mandando esos videos que realmente se pasan de la raya. Y además, chicas, no hay que revisar los celulares. Los chicos tampoco. No hay que revisar los celulares. Hágame caso. Vos que sos chiquitito. No limits. Por eso, porque no tenés límites. Vos, el consejo de mamá Irma Roy, viste, el amor es como la religión, una cuestión de fe. Entonces, no hay que revisar porque el que busca, encuentra. Y ahora sí, con esta presentación increíble, porque tenemos que hacer la previa del fin de semana, ya otra semana que terminamos juntos. Además, se nos está yendo la novela y yo no creo en los hombres, te tenés que quedar ahí, súper quietecita. Tengo que mandar un beso enorme a Elisa, que me ve junto a sus dos hijitos. Leónel, que tiene cuatro años, y Anto, que tiene apenas siete meses. Sí, me mandaron la fotito. Y acordate que me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba novela C9, arroba novela C9. Ahí, o en mi Twitter, y me decís que querés que yo te salude y yo te saludo. Cuando me acuerdo, sí. Viste que ayer mandé como, antes de ayer mandé como unos saludos atrasados. Y bueno, viste, la edad no viene sola, viene con problemas o problemas del alma. Digo, del almanaque. Confesiones de mujeres de 30 o un poquito menores. Aldonza va a confesarle a Cristóbal su secreto tan doloroso. Por el otro lado, la tenemos a Candela, la madre de Cristóbal, que va a confesar por qué la tiene atragantada como huesito de pollo a Aldonza. Yo les dije que la sombra del pasado tiene que ver con eso, con un pasado. Que la culpa de los padres recaerá sobre los hijos. Y no es por Aldonza, sino por su madre, Roberta. Y una noche de bodas, que debería ser una noche de amor, puede llegar a ser una noche de terror. Y hablando de noches de amor, el secretito tiene que ver con la tía Adelina, con Lizeth. Y te lo cuento en la otra cámara. Ahí está, te tuviste que apropiar en la cámara, ¿no? Estabas distraído como diciendo, no, ya estaba, te iba a foto, va a esto. No, sí, también cámara secreta. Lizeth, nuestra tía Adelina de la sombra del pasado. Bueno, ustedes saben que estuvo casada como 7 años con Lizardo, quien hace Enrique, mi corazón es tuyo. Se separaron, después volvieron a juntarse, estaban a los arrumacos divinos en fiestas familiares, en eventos, todo. Pero terminaron, no, llegando a un acuerdo, separación definitiva. Hace poco yo les conté que Lizardo dijo que se está reponiendo de esta separación. Que por ahora no piensa en el amor, que seguramente más adelante vendrá. Que tienen una buena relación con su exmujer, sobre todo por María, que es la hija de ambos. Pero parece ser que durante las grabaciones de la sombra del pasado, nuestra Lizeth sí le llegó el amor. Fernando Sarmeño, quien hace Joaquín. Y claro, tanto el libreto dice, Joaquín está enamorado de Adelina, Joaquín está enamorado de Adelina. Adelina dice, no, 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 no. Pero parece que la vida sí le dio una oportunidad para conocerse, empezar a disfrutar juntos, de reuniones, de salidas. Y las grabaciones, viste, uno no siempre termina el mismo tiempo que su compañero, sobre todo porque el personaje de Joaquín era más chico que el personaje que tenía la tía Adelina. Pero él la esperaba hasta que ya terminaba y la llevaba hasta la puerta de la casa. Lo que tengo que averiguar es que después, porque ya se terminaron las grabaciones de la sombra del pasado, sí este romancete sigue en pie. Y ahora sí, esta tarde de viernes increíble, con esta presentación un poco extensa, pero presentación al fin. Y comenzamos la tarde de hoy a disfrutar de los capítulos, sobre todo de Yo no creo a los hombres, que se nos va de la pantalla del 9. Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Llueve, llueve, nadie se mueve. Si el agua moja la plaza, la muerte se vuelve a su casa. Con secretos de novelas. Estamos disfrutando de los últimos capítulos de Yo no creo en los hombres. Tenemos un Max que la va a llamar a María Dolores y le va a decir que no la ayuda más en el tema del juicio. ¿Qué pasa? Le soltó la mano. Y hablando de Max y María Dolores, Úrsula lo quiere desaparecer. Por supuesto que Daniel no está de acuerdo, sobre todo que no elimine a María Dolores. De Max no le importa absolutamente nada. Veremos si este chiquilín puede calmar los ánimos de su madre. Y Jerry le pide, por favor, le ruega a su amiga Ivana que lo llame a Claudio Bustamante. Porque la vida de Max está en peligro y depende de ella que Claudio pueda salvar a su hijo. Y ahora sí vamos a disfrutar de esta frutillita. Recordar el momento en que Daniel estafó a María Dolores. Adelante señor director. El matrimonio es un contrato legal que los protege y ampara frente a la sociedad, otorgándoles derechos y obligaciones. Tu boda por el civil fue falsa. No. No. No, si fue algo que te dijo Maximiliano. No, no, María Dolores. No, Julián. Es verdad. No, es que no, no, no. Es que no puede ser. No, ¿cómo va a ser falsa mi boda? Pero aquí, no, aquí había un juez. Sí, pero ya lo investigamos. Todos aquí estaban claros. No me estaban claros. ¡Ya lo investigamos, María Dolores! Ya tú firmaste. Sí, pero nada de eso fue cierto. El papá de Max ya lo corroboró. Tu acta de matrimonio no existe. Yo no creo en los hombres que le fallan. Hay quien dice que... Creíles estos capítulos de esta gran novela que se nos está yendo de la pantalla del 9. Quédate ahí, prepárate unos ricos mates que yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Llega este combo explosivo de la tarde del 9 que son las comedias Mi Corazón es Tuyo y por ella soy Eva. Ahora, los adelantos de Mi Corazón es Tuyo. Tenemos a Yolanda, tic, 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 quien golpeó la peta, llega a la mansión La Jura y a pedirle a Fernando que la reciba. Pero esta mujer, ¿qué está diciendo? Después de todo lo que hizo, pretende que Fernando le abra la casa y encima le diga, bueno, pase al cuarto que tenía acá. Pero por Dios, Fanny va a recibir un mensaje, peor que el mensaje que yo recibí, no, que les conté ahí la foto en la primera salida. No, un mensaje de Lenin y la verdad que la chiquilina va a quedar bastante desconcertada, no sabe qué hacer. Isabela que sigue adelante con ese plan macabro contra Enrique, lo quiere, fuera de la cancha. Tarde, viernes, qué sé yo, había un pata sucia con un mate, el topo, pero estaba frío el mate, no le quise decir nada, pero nada, no hay más. El primo de la turca todavía no llegó, está todo con los mensajitos de texto y que es viernes, viste. Ya tienen que rabolear el chancletazo esta noche. Mejor seguir disfrutando de Mi Corazón es Tuyo que yo vuelvo en un ratito nada más, con más secretos de novelas. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Con secretos de novelas, llegan los adelantos de la novela que cierra la tarde del 9. La Benjamina le falta re poquitito. Hoy, lunes y martes y se terminó porque se viene lo imperdonable. Por ella soy Eva, ¿qué capítulo tenemos? Ay, ¿no saben qué nervios? ¿Qué les va a agarrar? Los mismos nervios que me agarraron a mí y ahora me voy a ver el capítulo de nuevo. ¿Por qué? Porque resulta que Eva está en la casa de Elena y se empieza a desarmar. ¿Vieron que está todo maquillado, todo esto? Ya te voy a mostrar otro videíto la semana que viene de la transformación de Juan Carlos Caballero en Eva. Bueno, se empieza a desarmar. ¿Y qué hace? Se mete en el baño cada vez peor. ¿Viste que cuando querés arreglarlo lo hacés peor? Se le desarma al muñeco. ¡Pedro, Pedro! ¡Bred esto! ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al muñeco Mateico? ¿Qué, qué, qué? No, no. Bueno, se me ocurrió este chiste en casa y dije, lo agarrarán por eso hice lo de... Bueno, no importa. Sí, sí, está escrito. Sí, está escrito. Lo escribí yo. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Fernando sale a comer con su mujer, con los chicos. Pero claro, esas ideas machistas que tiene, que las tiene así como agarradas en ese corazón, no le va a poder permitir, digo, disfrutar de la velada porque van a ocurrir algunas cositas y este o el ayugular, ¿viste? Va a estar con... Así como... Y encima, como pasa en la vida, lo que te resiste es persiste. Cuando llegue la cuenta, la tarjetita de crédito de Fernando no funciona. No anda. Y después, pobrecita, Antonia, tenemos que llamar a su... Quien se ha convertido en su mejor amiga, a Eva, y le dice que ella está segura, que Plutarco la engaña y se quiere quitar la vida. ¡No, Pedro! De tener el cuchillito, el tra... Por Dios. ¡Ay, qué se le va a hacer! Bueno, cuchillo serrucho, ¿qué va a hacer? No sabía que era Marca. ¡Es día viernes, por favor! Vayan a tomarse, no sé, un champaecito, algo. Alegrarse la vida, que hoy es día viernes y ya viene el fin de semana. Vamos a descansar. Todavía falta que termine el capítulo de Por Ella Soy Eva. No te podés despegar de ahí. Y no te olvides el día lunes de prender el televisor, la tarde del 9, porque estamos viviendo los dos últimos capítulos de Yo no creo en los hombres. Por hoy no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. ¡Besos mil!